Déjeme saludar a nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político y miembro de esta familia Sin Censura, porque hay que seguir hablando de estos temas. Querido Jorge, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hola, ¿cómo estás Vicente? Muy contento de estar aquí en Sin Censura con todos ustedes. ¿Qué te parece si nos enfocamos en dos temas? El de Virmex, de las vacunas que no desaparecieron, a pesar de que personajes como Héctor Suárez Gómez, periódicos como La Crónica, le estén dando chingue y duro y dale a algo que ya desmintió también, ya exhibió como fake news Hugo López-Gatell, y si te parece, Enrique Krause, Enrique Krause que vuelve a remeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues por donde le quieras entrar, querido Jorge, tú dime. Pues mira, si quieres continuamos con lo de Enrique Krause, que acaban de poner el audio y que es muy interesante, y además leíste una parte de nuestra querida amiga Beatriz Aldaco, y a mí me parece que las declaraciones son completamente desafortunadas, pero lo interesante de estas declaraciones, de este tipo nostálgico, como lo mencionaba Aldaco, es que se desnuda completamente, es decir, a mí me parece que el intelectual conservador más importante, el más mediático, al que más respetan la élite política conservadora de derecha de México, pues diga que extraña a un régimen autoritario, que extraña a un régimen lleno de corrupción, que extraña a un régimen donde hubo la matanza del 68, donde hubo las matanzas que hubo, la guerra sucia, los saqueos, y que él se diga que extraña a ese régimen. Bueno, me parece esto una declaración verdaderamente escandalosa, y no solamente eso, él dice que en México solo hubo democracia durante los últimos tres sexenios, entonces si nosotros analizamos los últimos tres sexenios, el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón, y el de Enrique Peña Nieto, nosotros estamos observando lo más grave, o lo más profundo del neoliberalismo, y lo más profundo del saqueo de nuestro país, cuando se vendió y se intentó vender petróleos mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, cuando se hizo una guerra sucia, cuando hubo dos fraudes electorales muy claros, el del 2006, que fue un fraude escandaloso, pero también en el 2012, cuando hubo estas famosas tarjetas de Monex, cuando hubo una terrible compra de votos por parte del PRI, entonces es como la descripción de este gran intelectual que solamente, el gran intelectual, entre comillas, que solamente se guiaba por los contratos que tenía con los gobiernos en turno, es absolutamente fuera de ética, que extrañe un régimen donde no había ni libertad de expresión, donde había represión, y que diga que los últimos 18 años del PRIAN fueron los mejores años porque hubo democracia. Lo que queda claro es que a este intelectual, otra vez entre comillas, lo único que le importa es el dinero y quien le pague. Y queda muy claro también que es muy pequeñito de forma de, en esta cuestión de que ellos se llaman, porque ellos se llaman verdaderamente, y piensan que son los grandes intelectuales, que es muy pequeñito. Estos señores intentaron y trataron de apropiarse el discurso de la democracia y decir nosotros somos los que decimos que es democracia. Y Andrés Manuel López Obrador no es democracia, por lo tanto, créanos. Es verdaderamente absurdo y se está rompiendo ese discurso cuando existen procesos, que pueden ser criticables, sí, que pueden ser de muchas formas, pero procesos radicalmente democráticos como la consulta del próximo 1 de agosto. Entonces, yo creo que esta declaración de Krause lo muestra y lo desnuda, ahora sí, como dicen, de cuerpo entero, ¿no? Así es, y también exhibidos nuevamente los personajes que hablan de desaparición de vacunas. Lo he estado planteando ya en las últimas semanas. Qué desgastante es estar desmintiendo estas fake news. Pero bueno, si no lo hace uno, ni modo, esperemos a que lo haga Televisa, Azteca, Imagen, y los personajes con nombre y apellido que señalamos aquí continuamente, querido Jorge, esto ya raya en la locura, que se perdieron 20 millones de vacunas. Bueno, ya lo aclaró Hugo López-Gatell nuevamente, son calumnias, difamaciones, y lo que le sigue por intereses, vaya tú a saber qué intereses, querido Jorge. Sí, y fíjate que esta cuestión de la desaparición de las vacunas, esta supuesta desaparición de las vacunas, la inició, según yo tengo entendido, Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva en sus programas matutinos ya lleva como una semana o dos semanas diciendo que hacen falta vacunas. Y ayer, precisamente, en este programa que es en Radio Fórmula, una de sus invitadas o de las personas que la apoyan ahí, mencionó que no había claridad en dónde estaban las vacunas, que ellos habían preguntado en varios lugares y que no sabían. Y entonces, a partir de esa intervención de la persona que está con Ciro Gómez Leiva y del editorial que hace Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, la misma cadena de radio saca una nota donde dice que Virmes se deslinda, pero se deslinda de la desaparición. Estos títulos engañosos terriblemente porque ya dan por hecho que hay una desaparición y que Virmes solamente se deslinda de esa desaparición. Entonces, hay quien lee los títulos, porque hay mucha gente que nada más lee los títulos de las notas, pues ya dice, ah, hay una desaparición. Y además en la nota dice que Virmes se deslinda de la desaparición de vacunas que el gobierno de México compró. O sea, es así como... O sea, entonces hay una cuestión que es muy engañosa y a partir de ahí se empiezan a hacer un montón de noticias falsas. Pasa a otros diarios, pasa a otros periódicos, pasa a otros actores, estos nuevos influencers que los propios medios tradicionales les han dado como mucha fuerza, como Javier Tello y Arturo, no recuerdo su apellido, y también la doctora de Harvard, ¿no? No Viri Ríos, sino Lorín A, ¿no? Entonces, ellos empiezan y empiezan y empiezan a hacer verdad esta cuestión de que desaparecieron las vacunas, cuando en realidad no desaparecieron ningunas vacunas, como lo explicó hoy Hugo López Batel. Y lo que es, es un proceso de logística que poco a poco va reflejándose. Pues claro que hay vacunas que están en tránsito, claro que hay personas que ya ya les inyectaron las vacunas, pero que no se han visto reflejadas en las bases de datos, claro que hay vacunas que se están resguardadas para las segundas dosis, entonces entre todos estos elementos, como cada vez es más la gente que está vacunada, como bien lo explicaba hoy Hugo López Batel, pues ahí están este supuesto déficit de las 20 millones de vacunas, pero esto lo utilizaron, y eso es una de las noticias falsas que ellos mismos construyen, pero hay muchísimas noticias falsas que ellos mismos van construyendo, que ellos mismos van difundiendo, que ellos mismos van planteando, iniciando con estas cuestiones de las sospechas, y a mí me parece que es verdaderamente patético. Es muy desgastante, como tú lo dices, querido Vicente, estar todos los días desmintiendo, pero estos señores, pues ahora sí que son expertos, tienen doctorado en hacer noticias falsas, en difundirlas, y pues tienen doctorado en eso, y no tienen un gramo de ética, porque son unos verdaderos sinvergüenzas. Entonces, a ver, presten atención, porque nuevamente, así como nos lo plantea Jorge, este es el modus operandi. Lo dicen en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva. La empresa que transmite el programa Radio Fórmula, publica una nota. De ahí la empiezan a retomar otros medios de comunicación. Lo publica un periódico como Crónica. Lo retoman para redes sociales, odiadores de López Obrador, y se hizo un reguero de la nota falsa, que tiene que llevar a una aclaración en Palacio Nacional en la mañanera. Así es el proceso, ¿no, Jorge? Así es el proceso, y termina el proceso en tan poco, en un tweak tan agresivos, tan mentirosos y tan sinvergüenzas, como el que acabas de mencionar del hijo de Héctor Suárez. No, pues está cabrón. Oye, mi querido Jorge, ¿por qué no cerramos, cerramos con tus redes sociales y le pedimos a la gente que los siga apoyando? Ya está circulando el periódico Regeneración. Ya muchas personas me han dicho que han recibido el apartado, el suplemento de la consulta popular. Y la consulta va, aunque le duela a muchos de estos, precisamente, que estamos señalando, que están abiertamente en contra de la participación en el proceso, en el ejercicio del primero de agosto. Sí, así es, la consulta va, ya son cada vez menos días los que nos faltan para el primero de agosto, entonces todos a participar. El periódico, como bien lo dices, ya está en distribución, ya se está distribuyendo en buena parte del país. También se puede descargar de la página de Moren Flix. Ya tenemos redes sociales en el periódico, lo cual nos da mucho gusto. La estamos poco a poco reactivando. En Twitter es P-Regeneración, ahí por si quieren buscar. Poco a poco vamos a ir, digamos, dando más cosas ahí en la página de Twitter. Y bueno, pues estamos, yo estoy en Polemón, polemón.mx, las redes sociales de Polemón son Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Y pues, mis redes, digamos, personales, está Twitter es JGNaredo y en Facebook es Jorge Gómez Naredo. Muy bien, pues Jorge, te mando un abrazo y saludos a todos ahí en Regeneración. Muchísimas gracias, un abrazo a ti, Vicente, a todos los que hacen posible Sin Censura y al amplio, amplio y crítico auditorio que tienen. Claro que sí, muchas gracias. Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros Sin Censura como todos los martes. Fíjense lo que le voy a decir